Hoy es jueves de inmigración y nos acompaña ya la abogada Alma Rosa Nieto. Muy buenas tardes, Alma Rosa. Muy buenas tardes, felicidad. La administración Biden ha terminado con el veto impuesto por el gobierno Trump a ciertos visados laborales y a determinadas condiciones para las ring cards. Pero el alivio no parece inmediato. Alma Rosa, explícanos cuál es la situación para las personas que pueden beneficiarse de estas visas. Muy bien, primero hay que explicar cuáles son, que es la H1B, que son visas de tecnología, la H2B, que son visas temporales, y también la visa J1, que es para intercambio cultural, y por último la visa L, que es para ejecutivos de compañías y gerentes de compañías internacionales o multinacionales. Así es que afortunadamente ya ese veto se acaba y estas visas van a poder ser procesadas. Hay dos grupos, unos que están con la visa estancada en UCI y otros que están en la Embajada de Estados Unidos en los países de origen del solicitante. Si está el caso con UCI, el solicitante debe llamar o escribir a UCI para mover un poco el caso, recordarlo, decir aquí estoy, no pasa nada, no le afecta, entonces contactar al centro de UCI. Si están en las embajadas de Estados Unidos en el país de origen del solicitante, pueden llamar o escribir a la embajada también. Lo puede hacer el solicitante o el abogado del mismo. Y por último, tener paciencia. Desafortunadamente, aunque acaban de reabrir las embajadas en algunas ciudades y países, todo está retrasado. Así es que lo más importante de mi recomendación es paciencia. Y también los casos nuevos, para el que no ha solicitado porque estaba esto cerrado, pues ahora es cuando empezar a ingresar una solicitud para una de estas visas de no inmigrante. Así es que enhorabuena, ya se está movilizando, pero lentamente. Así que paciencia y contactar a UCI son las recomendaciones para aquellas personas que estén en ese caso. Así es, y a la embajada de Estados Unidos, en su caso está ahí. Muchísimas gracias, Alma Rosa, y nos vemos aquí la próxima semana. Con muchísimo gusto, felicidad. Los invitamos a ustedes a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde además pueden hacerle preguntas a Alma Rosa Nieto en vivo y ver sus videos informativos que les pueden ayudar con sus dudas migratorias.